Bueno, mi nombre es Andrés Alberto Gómez Higuita y yo soy profesional universitario del Grupo Fauna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Dentro de nuestra función como autoridad ambiental, especialmente en la protección y conservación de la fauna silvestre, el día de ayer en articulación con los bomberos de Envigado y la Secretaría de Mediambiente de este municipio y el Área Metropolitana, en convenio con el CES, rescatamos a un olinguito, una hembra adulta, la cual se encontró en algunas instalaciones de la zona industrial de este municipio. Este animalito fue recuperado, posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Área Metropolitana en el Centro de Atendido y Valoración de Fauna Silvestre, donde se atendió, se valoró y se encontró en un estado de acorde y óptimo para ser liberado. Sí, o sea, el olinguito hace parte de los 100 mamíferos que hemos encontrado en todo el Valle de Aburrá, que se suman a las 420 especies de aves y a las 40 especies de anfibios y reptiles, una especie que es nativa. Normalmente la podemos encontrar en la heladera oriental y occidental, desde el Alto de San Miguel hasta el Cañón del Porce, igual también tiene una distribución biogeográfica que puede venir desde las inmediaciones de los territorios de Cornare, Corantioquia, y también se distribuye por todo el Departamento de Antioquia. Es importante invitar a toda la comunidad metropolitana, todos los que nos escuchan, nos ven por medios digitales, por radio y televisión, es que en esta cuarentena, y en la parte de la cuarentena, invitarlos a proteger y conservar la fauna silvestre, no a ser parte del tráfico ilegal de fauna silvestre. Y especialmente en esta cuarentena vemos que muchos animales vienen explorando espacios y territorios que normalmente no habitaban, precisamente por la presión antrópica. Al no tener presión antrópica, estos animales empiezan a buscar refugios, hábitats, y a explorar sitios donde antes no estaban. Entonces es invitar a la comunidad, que si nos encontramos estos animales, normalmente estamos viendo perros zorros, estamos viendo algunos tigrillos, estamos viendo algunos aves, que es dejarlos, no agredirlos, sino protegerlos. Son animales que cumplen funciones biogeográficas y psicológicas en el ecosistema, y que tenerlos allá, disfrutar de su belleza, de su hermosura, pero sin agredirlos y mucho menos capturarlos para tenerlos en nuestras casas. Y también, si te encuentras un animal herido o colisionado, es importante que llames a la línea de emergencia del área metropolitana, con el fin de que nuestro equipo de profesionales de veterinarios, los cuales estamos trabajando las 24 horas, y especialmente en el rescate de animales de 6 de la mañana a 10 de la noche, para nosotros proceder hacia el rescate, valorarlo, y posteriormente hacerle tratamiento.